El gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, señaló que se tendrán que aplicar los descuentos a los maestros faltistas de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, luego de que ha habido buena disposición del gobierno federal para atender sus peticiones y no han iniciado el ciclo escolar. Después de toda la buena voluntad, los espacios que el gobierno federal ha abierto a través de la Secretaría de Gobernación, la actitud que ha asumido el Secretario de Educación Pública de abrir los espacios al diálogo a través de la discusión de lo que será el nuevo modelo educativo, después de más de 100 días de estar afectando la cotidianidad, la economía de los habitantes de la ciudad de Oaxaca, de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y algunas regiones del estado, a los maestros que aún todavía no regresan a clases y siguen con esa actitud. Afortunadamente, como se ha venido informándoles, más del 53% de las escuelas en el estado sí iniciaron su ciclo escolar, todavía hay un 47% que no han iniciado y el llamado nuestro es a que le pongan su actitud, de que vuelvan a clases, son servidores públicos y que no pueden estar poniendo en riesgo el derecho de las niñas, niños y jóvenes a recibir una educación. Ante el cuestionamiento de por qué no se han dado los despidos a maestros faltistas, que desde el 15 de mayo mantienen bloqueos, manifestaciones y aulas cerradas, justificó que esto se debe a las más de 13 mil escuelas, en donde ha sido imposible tener la inmediatez de la información, debido a que no todos los supervisores han entregado dicha información por simpatizar con el magisterio, además que no pueden aplicar sanciones si no están seguros que los maestros pueden justificar su falta. La posición ya es clara del gobierno federal y la compartimos, no habrá diálogo en tanto no haya una actitud de regreso a clases y que quiten el plantón y a partir de ahí podemos seguir escuchando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero que sepan que también la autoridad va a seguir aplicando los descuentos, maestro que no vaya a elaborar va a tener su descuento para que nos quede claro a todos. No hay plan B, el plan B es que el único plan es que se tiene que regresar a clases, la autoridad ha sido generosamente dispuesta al diálogo, ustedes han sido testigos de todas las reuniones que ha habido en la Secretaría de Gobernación, lo que no estamos en posibilidades de hacer es derogar una norma porque ni siquiera es facultad del Ejecutivo, entonces es una posición yo diría intransigente de una minoría del total de maestros que hay en el país, no solamente, pues esa es una decisión que se tomará cuando se tenga que tomar. Asimismo dijo que respalda la decisión de la federación de no negociar hasta que los maestros regresen a las aulas, pues dijo ante la intransigencia de estos, luego de la liberación de sus líderes y atención a algunas de sus demandas, no queda de otra más que regresar a la postura inicial de la autoridad de no negociar nada hasta no cumplir con su parte, que es impartir clases y dejar de lesionar los derechos de los niños y jóvenes en el Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.